El Infante, Amorcito Corazón Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso morderón Quisiera, Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pasar Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor En la dulce sensación, de un beso morderón Quisiera, Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Compañeros en el bien y el mal